Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan, a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. Jóvenes, una vez más nos encontramos para desarrollar tema 5 de la literatura peruana. Hoy he recordado uno de los grandes precursores de nuestra patria. Uno de los, un personaje que luchó, que forjó a través de sus obras literarias. Que incluso participó en el conflicto del 79, cuando tuvimos la guerra con nuestro vecino país, Chile. Hoy hablaremos de una escuela literaria que, de algún modo, tiene importancia para nosotros. Ya que hubo representantes que, de alguna manera, abrieron los ojos a los peruanos. Más que nada, que siempre estuvieron estancados en el poder. Esta escuela literaria que vamos a desarrollar es el realismo. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Manuel González Prada Para ello les invito a ver un poco, ¿no?, su vida de este maestro político, profesor de literato. Manuel González Prada Nació en Lima el 5 de enero de 1844 Su padre, Francisco González de Prada, ocupó la vicepresidencia de la República Durante el régimen del presidente Echenique Su madre fue Josefa Álvarez de Ulloa Fue poeta, ensayista, ideólogo, periodista y político Es considerado uno de los mejores ensayistas nacidos en el Perú Él se definió también desde su juventud Como un político de ideología próxima al anarquismo González Prada Fue autodidacta en su formación literaria Educación que se centró en los clásicos españoles Los simbolistas franceses Y algunos autores alemanes que él mismo tradujo En el plano literario Se le considera el más alto exponente del realismo peruano Por sus innovaciones poéticas Se le denominó el precursor del modernismo americano Se destacó por ser un ferviente crítico de la sociedad en que le tocó vivir Y en un intento de luchar contra la corrupción del sistema Acabó por fundar el partido político Unión Nacional Y publicar diversos ensayos y artículos En los que ponía de manifiesto Su radicalismo anticlerical, político e indigenista Su tendencia se acentuaría después de la guerra del Pacífico en 1879 Durante la guerra entre Perú y Chile Luchó en las filas peruanas en las batallas de San Juan y Miraflores Y con la posterior ocupación chilena a Perú Se recluyó por tres años en su casa como señal de protesta Su poesía es fruto de un minucioso trabajo que se halla temáticamente vinculada A un romanticismo rebelde Que deja traslucir sus preocupaciones políticas y sociales En su famoso discurso del Politeama Publicado en el año 1888 Proclamó los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra Convocando a la lucha por el cambio social Contra las malas ideas, malos hábitos Contra leyes y constituciones ajenas a la realidad peruana Concluida la guerra Se reincorporaría a la vida pública Haciendo sentir su marcado sentimiento anti-chileño En 1912 Fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Lima Reemplazando a don Ricardo Palco Fundó el círculo literario Y se erigió en el guía político y literario De un sector de la juventud peruana Sus tratados más importantes son Discurso en el Politeama En 1888 En el que el autor Plantea el problema de si el Perú existe o no como nación Un tema eludido Páginas libres En 1894 Reúne discursos y conferencias Ante auditorios de estudiantes y obreros Donde expone los vicios de la sociedad En 1904 Publica su ensayo Nuestros indios Que luego Es incorporado en su libro Horas de lucha En 1908 Uno de los más leídos de González Prada Y de los que causó más repercusión en su época Forzó el inicio de una nueva aproximación A la situación del indio en las letras Y en el debate nacional Horas de lucha Influyó mucho en la generación joven Como señalaría luego José Carlos Mariatín En vida Solo llegó a publicar Tres libros de poemas Minúsculas En 1901 Presbiterianas En 1909 Y exóticas En 1911 Póstumamente Aparecieron otras obras Algunas de estas son Trozos de vida En 1933 Baladas peruanas En 1935 Grafitos En 1937 Adoración En 1946 Donde resalta el amor a su esposa Adriana Berneul Que se incluye dentro de la temática erótica De la poesía pradiana Manuel González Prada Falleció en Lima el 22 de julio de 1918 Registrando Un importante sitio en la literatura Y en la política del tema Bueno jóvenes Hoy justamente vamos a hablar Sobre el realismo peruano El realismo es una escuela literaria Que aparece En contraposición al romanticismo ¿En qué se fundamenta? En cosas que se ven En hechos reales Siendo el análisis y crítica Del actuar del ser humano Aproximadamente tiene sus inicios en 1875 Durando hasta 1900 Siendo uno de los motivos La guerra con Chile Con nuestra patria vivió Su peor pesadilla de su historia En base a este hecho Los autores realistas Levantaron ánimos Sobre los escombros Hicieron un análisis Y planteamientos políticos Doctrinarios Cuestionó el sistema imperante Y criticó Del comportamiento De los caudillos militares De aquel entonces ¿Qué características tuvo? ¿Qué características tuvo? Se caracterizó por sus temas nacionalistas Y afán innovador Se aprecia en la escena heroica Al indio soldado Salvando el honor de su patria Brindaron testimonios De los problemas del país Y propusieron Alternativas de solución Resaltan el mundo objetivo Y el materialismo Preferían la razón Antes que el sentimiento Por eso surgieron Estuvieron en contra del romanticismo Predominan géneros Como la novela El ensayo Y aquí Quiero aclarar Jóvenes estudiantes Dice Aprecia en la escena heroica Al indio soldado Salvando el honor De su patria ¿Qué quiere decir esto? Jóvenes Según De algunos que hemos leído De la historia del Perú Así como los escritos De los ensayos De este gran maestro Manuel González Prada Nosotros Perdimos la guerra con Chile Por nuestra ignorancia Fue nuestra ignorancia Más que nada De nuestras autoridades Para que los chilenos Fácilmente Nos ganan En la guerra ¿Por qué? Porque el verdadero peruano Fue excluido De la guerra No quisieron hacer Participar En la guerra Al verdadero peruano Ese hombre del Ande ¿No? Siempre ha sido Considerado Por aquel entonces Un ignorante Que solo sirve Para parar La tierra Eso fue Una de las Causas Que nosotros ¿No? Perdimos la guerra Con Chile A ver ¿Quiénes son los Exponentes O precursores De realismo? El gran maestro Manuel González Prada Con su obra Páginas libres Luego tenemos Glorinda Mato De Turner Con su obra Aves sin nido Donde nos Hace ver La explotación El abuso ¿No? A los hermanos A nuestros hermanos Campesinos Luego tenemos Teresa González De Fani ¿No? Con su obra Ambición y Negación Luego tenemos También Este maestra Mercedes Cabello De Carbonera Con su obra El conspirador Y tenemos Alberto Gamarra Cien años de vida Perdudarían Jóvenes Este fue El realismo Peruano Más que nada Aquí hay que rescatar El trabajo Del gran maestro Manuel González Prada De Glorinda Amado De Turner Quienes abrieron Los ojos A los peruanos Más que nada A los jóvenes Para de algún modo Para poder cambiar El pensamiento Ver de frente A nuestro país Practicar El patriotismo Nos deja Un legado Ustedes Como jóvenes Tienen que ser Patriotas Amando al Perú Pero de qué manera Se ama al Perú No solamente Cantando el himno Nacional Sino Estudiando ¿No? Obedeciendo Sus normas Mañana Ser buenos Profesionales Para renovar Esa Esos pensamientos Estancados Que están Más que nada En nuestro congreso De nuestro Perú Bueno jóvenes Espero que haya servido Para ustedes Esta exposición Y si hubiese alguna duda Estaremos Clarificando En horas de la tarde Muchas gracias Gracias